Una que yo compuse hace muchos años, una que yo compuse hace muchos años y ella la volvió a pegar ahorita, porque esta pelada tiene la propiedad de cantar en Instagram y pegar lo que le dé la hijueputa a ganar. Esta es mi comadre. Esta, esta, yo la grabé hace mucho, la compuse a mi compadre, España Corral y a Nelson Velázquez. Y ella logró que fuera un éxito otra vez. Y ella la cantó, pero yo quiero cantarla con ella aquí. ¿Cómo dice esa, hijo? ¿Cómo dice? ¿En qué tono es? ¡Ay! Llevo esperando. ¡Fuera, hijo! ¡Fuera, fuera! ¿Cómo dice, compadre? Llevo esperando dos semanas tu llamada. Será que ya te convencieron que olvidaras. ¿Dónde estabas enamorada? ¿Has olvidado las promesas que me hiciste? Cuando después de un largo beso me dijiste. No habrá destino que no sepa. No habrá razón por olvidarte. Y lo único que he hecho es adorarte. Me estás matando con este silencio. Yo no he dejado todo por amarte. Pero no me arrepiento de quererte. Tengo la fe que vienes a buscarme. La semilla que se enfre en tu mente nunca va a margitarse. Y ahora... Y ahora que te amo demasiado. No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loca. Casi no duermo de tristeza, ya no como. Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo. No le quieras a nadie cuando diga que estoy loca. Que ando deshojando, rosa, donde quiera llego. Y que estoy segura que te amo y que te adoro. Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso. Me haces mucha falta tú y tu locura. Como el sol a la llanura. Me haces mucha falta tú y tu risa. Como el verano a la brisa. Vuelve que te necesito. Vuelve que me estoy muriendo. Por favor, vuelve que te necesito. Vuelve, vuelve que me estoy muriendo. A mí me da pena. A mí me da pena. Con lo demás, pero yo reconozco que ella es lo más grande que nació en el folclore en estos tiempos. A los curbelos.